Fernanda y Santiago irán descubriendo las maldades de Bárbara. Me acabo de enterar que Bárbara fue cómplice de Damián y Nomeza. ¡Tenemos que desmascararla en frente de nuestro padre! Y Liliana estará a punto de reconocer a Franco. ¿Conoces a este señor? Sí. Mañana es para siempre. Lunes a viernes, 2.30 de la tarde, con las estrellas.